¿Qué tal amigos? Los saludo a su amigo José Torres. Vamos a cantarles una canción muy bonita para ustedes con Acordión Universal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No cometo esta triste locura! Día que tú me enseñaste a quererte con amor y pasión desmedida. Antes de irte de mí para siempre, ahora enséñame cómo se olvida. Cuando ya no me duela perderte, vete pues y que Dios te bendiga. Si te llegan a herir los fracasos, no te olvides que cuentas contigo. Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en ese mismo camino. Hallarás un refugio en mis brazos, yo estaré en ese mismo camino.